1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 1, 1, 1, 2, 4, 3 1, 1, 1, 1, 2, 4, 3 1, 2, 4, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 1, 1, 1, 2, 4, 3 Uno, 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 dos, cuatro, otro Uno, 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 dos, cuatro, otro Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uno, uno